El tema principal del día de hoy es sobre los criterios para poder elegir un operador logístico internacional. Quisiéramos que durante esta transmisión puedan participar a través de sus comentarios y o preguntas. Queremos también saber de dónde nos están escuchando y si por si acaso han tenido algún tipo de experiencia al momento de contratar los servicios de un operador logístico internacional, tal vez la gestión fue exitosa o de lo contrario tuvieron algún tipo de dificultades. No se olviden también de etiquetar a algún colega que esté interesado en el tema. Tu participación es bastante importante. Para el desarrollo del tema del día de hoy, tenemos el agrado de contar con la participación de Andrés Solano, quien es economista con especialización en comercio internacional y tiene más de 20 años de experiencia con empresas exportadoras y también en temas de operaciones logísticas. Andrés, desde ya muchas gracias por la participación y también por todo el know-how que nos vas a brindar a nosotros y también a todos nuestros usuarios que están conectados. Tal vez nos puedas brindar una breve introducción sobre el tema del día de hoy. Sí, sí, bueno, muy buenos días a todos. Gracias Carmen, a toda la familia de PromPerú. Un cordial saludo a toda la comunidad emprendedora y exportadora que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Y efectivamente, el tema que hoy nos une es analizar los criterios importantes para determinar y seleccionar de manera exitosa y correcta un operador logístico. Entendamos primero que la logística es un arte, es un arte que conlleva una estrategia, una estrategia para organizar un proceso y de alguna manera hacer armónica la unión de todos los actores involucrados en este proceso. Si la logística la llevamos al comercio internacional, la operación logística internacional genera que llevemos esa estrategia a un diseño muy personalizado, muy particular, en el cual tenemos que trasladar mercancías desde un punto A hasta un punto B sin importar en qué parte del mundo nos encontramos ni la zona horaria a las que nos veamos afectados. Por eso, escoger a este estratega, a este diseñador de nuestro proceso logístico es muy importante, Carmen. Bien Andrés, muchas gracias por esa breve introducción. Entonces, coméntanos, aquí de repente va nuestra primera interrogante. ¿Cuáles son las actividades en sí que realiza un operador logístico internacional? Ok, bueno, es importante mencionar que no tenemos una clasificación, una estandarización, algo rígido o estricto sobre lo que es un operador logístico en nuestro país. Habíamos comentado hace un momento que un operador logístico diseña un proceso y en este proceso hay diversos actores. Entonces, es importante determinar qué actores lideran estos procesos. Por un lado, hemos identificado a agencias de carga que pueden subcontratar a agencias de aduana, establecer convenios con depósitos temporales, con empresas consolidadoras, con empresas de transporte local y pueden liderar esta oferta o este abanico de servicios dentro de la propia cadena logística de la distribución física internacional. Por otro lado, tenemos también agencias de aduana que pueden liderar este proceso. Entonces, cuando conversamos sobre lo que hacen, precisamente lo que hacen es establecer un diseño logístico en función a las necesidades del exportador. Con un ejemplo tal vez se pueda explicar de manera sencilla. Si yo quiero exportar mis espárragos, entonces yo tengo que conseguir un operador logístico que conozca de la cadena de frío, que tenga alianzas con empresas transportistas, navieras o aerolíneas, que manejen también la cadena de frío, que tenga conocimiento sobre lo que es un contenedor refrigerado o que tenga conocimiento de los procesos dentro de frío aéreo, por citar otro ejemplo, que tenga conocimiento del movimiento de perecibles en el mundo, de los termoquín y de todas las características propias de mi logística del perecible. Va a ser una logística con estándares, con mínimos como un denominador, pero con particularidades según el tipo de producto al cual yo esté exportando. Bien, muchas gracias Andrés por esa respuesta a nuestra primera pregunta. Quiero invitar también a todas las personas que nos están siguiendo a través de esa transmisión, que necesitan en total libertad y confianza de poder manifestar a través de sus comentarios todo tipo de participación, opinión e incluso dudas relevantes en cuanto al tema que es sobre operadores logísticos internacionales. Pero bueno, ya hemos visto básicamente cuáles son las actividades que desarrolla un operador de logística internacional. Andrés, tal vez nos podrías ilustrar un poquito sobre qué criterios, y en esto nuestro amigo exportador nos debe acompañar muy bien, ¿cuáles son los criterios en sí entonces que deberíamos tener en cuenta para escoger un operador logístico internacional? Sabemos que, por ejemplo, si nuestra carga es una carga seca o de repente es una carga perecible, hay diferentes tipos de contenedores y obviamente esto va a incurrir en los tipos de servicios que nos pueda brindar un operador logístico, también de repente si cuenta con algún tipo de certificación o de repente si están habilitados para poder ofrecer esos servicios. Entonces, ¿cuáles son los criterios que deberíamos tomar, en todo caso, para poder elegir un buen operador logístico internacional? Mira, Carmen, es una excelente pregunta y la recomendación que yo les puedo dar a todos los amigos de los emprendedores y exportadores que nos están siguiendo el día de hoy, es que identifiquen primero la naturaleza del producto que están exportando y en función a eso se despliega la estrategia para la correcta y eficiente selección del proveedor logístico. Y más que proveedor, yo lo llamaría un socio estratégico, un socio logístico, porque tiene que tener características que comulguen con la visión del producto que están embarcando. Como tú bien decías hace un momento, tenemos que saber primero que es una empresa que cuenta con un código de habilitación en la aduana. Todos los actores del comercio exterior, los operadores del comercio exterior cuentan con un código de habilitación de cuatro dígitos. Es importante saber que esta empresa lo tiene. De no tenerlo, es posible que esté subcontratando y eso también podría encarecer el proceso. Que cuenten con certificaciones, por ejemplo, de buenas prácticas y de seguridad de la cadena, como el BAS. Que cuente con la certificación del operador económico autorizado, que está vigente hoy en día para exportadores, importadores, agencias de aduana, depósitos temporales. O que cuente con certificados de calidad, tipo los ISOs. Conocer a nuestro socio estratégico es muy importante para determinar una cadena de exportación exitosa y poder asegurarla, sobre todo. Bien, muchas gracias Andrés por esa explicación. Para quienes recién nos están acompañando, en nuestro portal del sistema integrado de información en comercio exterior, contamos ya con un directorio logístico. Va a aparecer el enlace aquí abajo. Se encuentra nuestro portal CISEX. Es un directorio logístico, es una herramienta que les va a poder ayudar bastante en cuanto, de repente, a elegir algún tipo de servicios en operadores logísticos. Andrés, coméntanos, ¿cuántos operadores hasta el momento existen? Ok. No tenemos un catálogo exacto de operadores logísticos porque no se registran de esa manera en SUNAT, en aduanas, que es el ente fiscalizador y el ente rector. Pero lo que sí tenemos es un catálogo de cuántos agentes de aduana hay hasta la fecha, cuántos agentes de carga hay hasta la fecha. Tenemos 1.018 agentes de carga acreditados en el portal al día de hoy, 413 agencias de aduana acreditadas en el portal con código habilitado y vigente al día de hoy. Entonces, podemos sumar entre ellas un universo de casi 1.500 empresas que se dedican hoy en día a este tipo de actividades, con las cuales podemos cotizar, podemos visitarlas, podemos conocer cuál es la cadena de valor que le ofrecen a nuestro servicio y a nuestra empresa exportadora para determinar si podemos hacer algún tipo de negocio o alianza con ellas. Bien. Gracias, Andrés, por la respuesta a esa pregunta. No se olviden, ya anteriormente he mencionado el tema de nuestro directorio logístico. Y, por parte de nuestro público, tenemos una pregunta de Stephanie Vilca. Nos comenta, buenos días, ¿cuáles son las variables cualitativas que deberíamos considerar al momento de elegir un operador logístico? ¿Nos puedes comentar algo? Ok. Gracias, Stephanie, por tu pregunta. Si yo tuviera que escoger un operador logístico, lo primero que haría era conocerlo, visitarlo, saber qué tipo de empresa es, saber con qué tipo de clientes trabaja, saber qué tipo de servicio personalizado me puede brindar, saber si es un operador que trabaja 24 por 7, 24 días a la semana, 7 días. Y no porque me vaya a responder de madrugada, sino porque sepa que este negocio es así, la logística nunca para. Por eso las exportaciones en la aduana del Perú son a toda hora, hasta de madrugada, porque las exportaciones no pueden parar. Pero no solo eso, Stephanie, también es muy importante identificar el tipo de empresa que es, las certificaciones que tiene, inclusive el conocimiento del negocio que tiene. Eso es muy, muy importante, porque esto no se trata de un negocio cualquiera. En manos de mi socio estratégico, de mi operador logístico, yo pongo, yo coloco mis sueños, mis esperanzas y el proceso de éxito de mi despacho de exportación. Inclusive, ahí están las posibilidades de las próximas compras que me van a hacer mis clientes. Recordemos que los clientes buscan buenos tiempos, buenos costos y sobre todo que no hayan problemas. Y parece que debe haber un conocimiento del proceso logístico. Efectivamente. Muchas gracias, Stephanie, por tu participación. Invitamos también a los demás espectadores que puedan participar también con sus interrogantes. Y bueno, ya hemos hablado un poquito sobre qué tipo de actividades realizan los operadores logísticos, cuántos existen actualmente y cuáles son los criterios, efectivamente. Y bueno, si son más de 500 operadores, más de 1.500 los que nos habías comentado, Andrés, que pueden proveernos estos servicios logísticos, ¿con cuántos deberían nuestros amigos exportadores de trabajar? Sabemos que no debemos de estar siempre a la expectativa de contar con solamente una empresa porque incidentes hay todos los días y a cualquier hora. Entonces, ¿con cuántos más o menos nuestros amigos oyentes podrían trabajar en todo caso? Sí. La diversificación de opciones que yo debo tener siempre en cartera para poder trabajar con uno, dos, tres proveedores es importante. Y es importante que yo haya hecho la identificación precisa de estos proveedores. Ahora, ojo, también descansemos un minuto en identificar que a mayor cantidad de despachos que yo le ofrezca a un operador logístico, mayor poder de negociación voy a poder tener. Inclusive, hay muchos casos en los cuales los exportadores realizan alianzas con estos operadores logísticos a través inclusive de servicios in-house, donde ponen una persona de la empresa logística en la planta exportadora para realizar todo el proceso de logística y de alguna manera reducir también costos e incrementar eficiencia. Pero al margen de esos casos que son puntuales, pero se están dando con mucha frecuencia hoy en día, recomendamos que por lo menos tengan dos o tres proveedores en cartera. Porque como dice Carmen, siempre hay algunas contingencias y debemos tener una cartera diversa para poder cambiar de proveedor o evitar que el despacho se vea afectado en ese momento. Así es, Andrés. Justamente en el plano de los despachos o incluso las contingencias que podrían haber en el transcurso del servicio, Celia nos está preguntando ¿qué sucede si tuviera algún tipo de inconveniente con un operador logístico? ¿Cómo debería proceder o en todo caso con quién podría acudir? Ok, Celia, gracias por tu pregunta. Bueno, actualmente esto es un vínculo entre privados. La empresa exportadora y el operador logístico son empresas privadas. Salvo no exista un contrato en el cual puede haber algún tipo de responsabilidad y puedas elevarlo a otras instancias administrativas, mucho no se podría hacer. Por eso yo recomiendo siempre que cuando establezcamos algún vínculo comercial con un proveedor, reestablezcamos un contrato, un contrato sencillo donde las reglas estén claras y las obligaciones y las funciones y los plazos. Hago un ejemplo muy sencillo. Para regularizar una exportación tenemos 30 días calendarios. ¿Qué pasa si pasados los 30 días no regularizo? La multa va para el exportador, no va para el operador logístico. Entonces por ahí Celia nos puede decir, pero yo le entregué los documentos a mi agente, a mi operador logístico para que lo regularice. Entonces, ¿por qué la multa me la tendrían que colocar a mí? Y es porque es el exportador quien selecciona al operador logístico que lo va a representar. Por eso es muy importante que si en este caso puntual hubiese un contrato y que en alguna cláusula diga, operador, usted me tiene que trabajar en estos plazos bajo esta estructura de tiempos, de procesos, y si no se cumple, usted hace cargo de estas responsabilidades, genial. Celia la exportadora no tendría ningún problema para afrontar estas contingencias. Por eso es muy importante esa parte. Efectivamente Andrés, bajo cualquier tipo de servicio que nosotros podamos requerir, ya sean de operadores o de cualquier otra empresa que esté involucrada en la cadena al momento de exportar un producto, es importante contar con un contrato. Y bien, ya hemos hablado sobre ciertos temas, incluso hemos respondido a algunas preguntas de nuestros queridos usuarios. Andrés, vamos a hablar del tema de costos. ¿Cómo podría un exportador o alguien que está pensando en contratar los servicios de un agente logístico, cómo podrían mejorar sus costos, obviamente sin dejar el tema competitivo y sin afectar la calidad del servicio? Porque sabemos, y ya también lo hemos mencionado, que de acuerdo al tipo de servicio que nosotros requeramos del operador logístico, cuáles son los tipos de servicios que incurrirían, ¿no? Por ejemplo, en algunas proformas, efectivamente, tal vez te han hecho la consulta, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos ver ahí servicios por el tema de cuadrillas, por el tema de armacenaje, ¿no? El tema de los vistos buenos. Entonces, estos operadores, al momento de ofrecer un servicio integral, en todo caso, ¿cómo nuestros amigos exportadores podrían mejorar sus costos al momento de pensar en contratar estos servicios? Muy buena pregunta, Carmen. Y estaba dándole vueltas a una respuesta a través de un ejemplo. Y se me viene nuevamente. Yo creo que lo primero que todo exportador tiene que hacer es estandarizar la estructura de costos. Porque va a recibir cotizaciones muy diversas de distintas empresas. Pero lo importante es que el exportador conozca cuáles son los costos globales que incluye su despacho. Por ejemplo, en una exportación, amigo exportador, ¿a qué usted está afecto? Usted tiene que contratar un transporte local. Imagínese que en este momento su carga está en su planta, en su fábrica, en su almacén, en su bodega. O en el taller a donde le ha mandado a maquilar, de repente. Su mercancía está ahí en este momento. Usted necesita contratar un transportista local. Ah, ya tengo el costo del transporte local en la mente. Entonces, usted necesita contratar a un agente de aduana para que lo represente en la aduana. Ok, segundo costo. Usted necesita contratar un agente de carga para que pueda usted colocar la mercancía dentro del medio de transporte. Ya sea una aeronave o ya sea un barco. Usted necesita contratar los servicios de un almacén, de un depósito temporal o de repente del propio puerto. Pero necesita pagar por usar esos servicios, que son servicios de la zona primaria para que se hagan el proceso de fiscalización de la mercancía. Si pasa un proceso de fiscalización por la aduana en caso de un canal rojo. Y pues esa mercancía quede acta, liberada y con la autorización para que se embarque. Y por último, usted necesita pagar por un servicio de impresión de sus documentos de embarque. Para materializar el proceso de la exportación. Entonces, hemos hablado de cinco servicios. Y yo sé que muchas cotizaciones vienen por 10, 15 conceptos con nombres muy extraños. Lo importante es identificar qué concepto incluye en cada uno de estos grandes bloques que hemos mencionado. Teniendo claro esto y teniendo claro cuánto cuesta cada uno de esos bloques por medio de mercado. Ya sea por una carga consolidada, que se junta con otras cargas para estar dentro de un contenedor. O un contenedor exclusivo, teniendo esos ratios muy claros, yo voy a poder tener la capacidad como exportador. Ya con este conocimiento, y recuerden que el conocimiento es poder, de poder negociar con cada uno de los operadores logísticos. Y decirle, oiga operador logístico, gracias por su cotización, pero está por encima del promedio de mercado. O identificar claramente que estoy trabajando con un operador logístico competitivo, con precios muy buenos de mercado. Y establecer alianzas con ellos. Por eso yo creo que esto nace del conocimiento del exportador sobre la determinación de los costos globales. No al detalle, sino los globales, para que con eso pueda tener el poder de negociación. Bien, muchas gracias Andrés. Tenemos una pregunta de Jocelyn, quien nos dice, básicamente es para ti Andrés. ¿Recomiendas contratar los servicios de un operador logístico hasta el Incoterm DDP? Ok, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es depende. ¿Depende por qué? Porque el término en el cual negociamos va a depender del acuerdo final al cual hayamos llegado Jocelyn con nuestro cliente. Si nuestro cliente nos dice, yo lo quiero en DDP, no nos da mayor margen porque tenemos que venderle en DDP. Y él ha aceptado pagar el costo total en DDP y tenemos que desarrollar toda una estrategia. Ahora, si me preguntas puntualmente, yo como exportador tengo la opción de escoger en los Incoterms, yo me quedaría en el FOB o en el CFR tal vez. Pero no avanzaría más allá. ¿Por qué? Dijimos al inicio, Jocelyn, que la logística es el arte de diseñar y organizar un proceso. Mientras más responsabilidad esté en ese proceso, aumenta el valor, pero también aumenta el riesgo. Por eso es muy importante tener el absoluto control. Cuando no tenemos el control del desarrollo logístico, aparecen las multas, las contingencias, los problemas. Llevar el control acá en origen o en el flete internacional no es tan complicado como llevarlo, no sé, si la carga va a China, en diferencia de horaria, con un idioma de repente un poco más complejo, aunque todos hablamos inglés, con algunas otras restricciones por parte de la aduana, certificaciones. ¿Qué pasa si el producto que estábamos exportando demandaba ciertos certificados que nuestro cliente sabía, pero que nosotros y nuestro operador tampoco lo sabía? Por eso es una serie de factores y de variables que hay que ponderar al momento de tomar una correcta y exitosa decisión. Bien, Andrés. Gracias por contestar la pregunta de Jocelyn. Ahora, tal vez, vamos a recapitular sobre todos los temas que con Andrés hemos venido desarrollando a lo largo de esta transmisión. Andrés, te doy total libertad para que puedas recapitular en cuanto a los temas que hemos venido comentando. Sí, bueno, al inicio comentábamos un poco qué era la logística y cómo la llevábamos a terrenos del comercio internacional, ¿no? Que era el arte, para mí es un arte, porque requiere desarrollar una estrategia y en una estrategia hay actores y tenemos que trabajar muy bien con cada uno de los actores. Tenemos que estar en la misma línea, en la misma comunión de la idea con el éxito del despacho. Y después lo llevábamos a determinar los criterios de selección, las certificaciones, conocer que tengan estos códigos de acreditación aduanera habilitados, conocer a nuestros proveedores, visitarlos, saber quiénes son, qué profesan como servicio y qué cadena de valor nos brindan este servicio personalizado del cual se habla tanto hoy en día, ¿no? Bueno, después comentábamos un poco sobre la cantidad de operadores logísticos que tenemos hoy en el Perú, sobre los criterios de selección y sobre todo los tips que tenemos que tener para determinar unos costos de manera eficiente. Bien, Andrés, muchas gracias. Entonces, con todo el conocimiento que nos has podido brindar el día de hoy, vamos a cerrar esta transmisión, no sin antes agradecerte de todas maneras por haber venido y acompañarnos en la transmisión del tema. Invito también a todos nuestros usuarios a seguirnos a través de nuestras redes sociales, que van a aparecer aquí debajo en la pantalla, nuestros canales de Facebook, LinkedIn, YouTube y también de Twitter. No se olviden también que para la próxima semana tenemos presencialmente nuestro tema del miércoles del exportador, ¿sí? Y también no se olviden que contamos con tres canales de atención, uno presencial, telefónico y también a través de correos electrónicos que están apareciendo directamente en la parte posterior de su pantalla. Andrés, por favor, si te pudieras despedir de nuestro público. Muchísimas gracias, Carmen, a todo el equipo de Pro en Perú. Estas iniciativas son formidables, tenemos que seguir exportando. Y recuerden, exportar es muy sencillo, es muy fácil, requiere determinación, emprendimiento y es algo que tenemos todos los peruanos. Muchísimas gracias.